Bueno chavales, hoy estamos aquí con el famoso MicroJuan y bueno, por aquí vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos cuente un poquito sobre él, sobre su trayectoria y que nos responda desde su punto de vista ciertas cuestiones que quedan en el aire y que mucha gente se suele preguntar cuando se está iniciando en el hacking o cuando ya está dentro del hacking, pero quiere dar un paso más allá. O sea que bueno, si te quieres saludar, quieres saludar ahí. Muchas gracias, muchas gracias Dani por invitarme, de verdad es un placer. Vamos a hablar de aquí de algunos temetras que pensamos que pueden ser bastante de interés, tanto la gente que se está ya introduciendo en este mundillo como la gente que está trabajando también. Así que nada, oye, lo he dicho, muchas gracias y vamos a ver qué me tienes preparado. Me tengo preparadas unas preguntitas así interesantes, creo. Y bueno, la primera, vale, es un poco típica, vale, pero seguramente mucha gente se pregunta pues cómo empezaste en el hacking, o sea que si quieres explicar un poco tu experiencia. Uf, pues es que bueno, en el hacking como tal, como tal, pues te diría que yo cuando tenía 13-14 años más o menos que le compré a un chaval de mi instituto un iPod Touch. Yo ya había hecho cosillas con otros, pues con móviles, descargar juegos piratilla y todo eso, pero al final pues nada del otro mundo, ¿no? Y cuando le compré el iPod Touch a este chico tenía un montón de juegos pirata, un montón de cosillas. Yo quería saber cómo tenerlo, pues claro, yo me vi con la sorpresa de que lo reinicié para tener mi cuenta y me quedé sin juegos, me quedé sin nada, o sea, me quedé con el iPod pelado. Entonces ya me tuve que buscar un poco la vida de cómo hacer el jailbreak, de cómo hacer las cosas. Y ahí ya tomas muchos conceptos de lo que es un repo, que es una aplicación pirata, cómo descargarlo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces ahí, digamos que a los 13-14 años, más o menos, ya pues como me que... Ya me inicié de alguna manera un poco más con conceptos claros, ¿no? Porque pues antes sí, tenía un ordenador y jugaba en ese ordenador y me descargaba juegos piratilla, pero no sabía realmente qué es lo que estabas haciendo. Mientras que cuando investigaba en el iPod Touch y todo eso, que luego ya pasó al iPhone 3G, luego ya pasó a Android y todo eso, pues ahí ya fue cuando me empecé a introducir a esto que ya me molaba muchísimo, ¿no? Lo he dicho, a introducirme sabiendo lo que hacía, más o menos, porque antes hacía cosas, seguía tutoriales y no sabía realmente qué es lo que estaba haciendo en ese contexto. Así que a raíz de ahí, por así decirlo, de tener un iPod y querer tener el GTA o querer tener el Call of Duty y todo eso, pues es como empecé en todo esto y me llamó muchísimo la atención. Así que bueno, a raíz de ahí. Luego hay muchas otras cosas, pero digamos que por ahí. Yo cuando has dicho lo del jailbreak, es eso, que yo con 8 años o cuando salió el iPhone 3G, lo mismo, quería tener juegos pirata y ahí pues el pequeño Dani mirando tutoriales sin saber muy bien cómo funcionaba cada cosa, pero bueno, acabas haciendo cosas, entendiendo conceptos y bueno, o sea que sí, 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 está muy bien. Compartimos un poco esos inicios. Porque antes de hacer este vídeo estuvimos hablando un poquito de eso y nos hemos quedado un poco como, hostia, tío, también empecé por ahí y tal, o sea, tenemos bastantes cosillas ahí en común que no esperábamos, tío, la verdad. Bueno, bastante. Sí, 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 sí. La verdad que eran cosas sutiles porque encima, claro, en iPhone antes, ahora pues hay un poco más de flexibilidad, pero en iPhone y en Apple todo era de pago antes, o sea, casi todas las aplicaciones, entonces. La verdad es que sí, y me molaba un montón porque también el sistema era muy cerrado y tenías cosas en Android que no podías hacer en iPhone y el jailbreak no solamente te permitía escalarte cosas piratas, sino que también te permitía tener otras funcionalidades que no estaban en iPhone en ese mismo momento, como me acuerdo algo al principio. Bueno, eso era la hostia, el hecho de tú poder tener una barra de tareas que no estaba en la versión original o una barra, o el desplegable de notificaciones, que eso tampoco estaba, eso lo hizo la comunidad y Apple se robó bastantes cosillas de la comunidad hacker, ¿no? Y se la implementó al sistema. Y tú lo tenías antes que nadie, así que, bueno, eso me molaba bastante, también bichar un poco con el sistema y todo eso. Estaba bastante con eso. Tengo pensado en algún momento comprarme un iPhone 3 o un iPod antiguo, tío, porque la estética que tenían y demás, sí, 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 muy bueno recuerdo, la verdad. Sí, la verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Muy bien, pues, bueno, ya has explicado un poco tus inicios. Y, bueno, una de las cosas que más se suele preguntar la gente es, vale, yo te veo haciendo cosas, explicando conceptos o lo que sea, pero ¿cómo empiezo? No sé si quieres explicar desde una persona que tenga cero conocimiento o desde alguien que ya sepa un poquito de informática. Bueno, pues, si quieres, te comento un poco cómo yo empecé en esto, ¿no? Al final de manera profesional, o sea, de manera estudiante, por así decirlo. Bueno, yo cuando estaba estudiando la ESO, yo tenía más que claro que quería dedicarme a la informática, ¿no? A los ordenadores y demás. Yo lo único que hacía era jugar a videojuegos, ponerle moch, instalar juegos pirata, eso era mi mundo, ¿no? Tener mi torre y mi torre era mi mundo y todo lo que... Entonces yo ya venía con cierta base cuando me metí a lo que son mis primeros estudios de informática, que fue el grado medio, sistemas microinformáticos y redes, el SMR, que se llama toda la vida. Pero claro, yo ya iba con cierta base, pero había gente que no tenía ninguna base de nada, ¿no? Al final el tema del grado superior es que empiezas desde cero. Entonces, si eres un chaval joven, así, pues, que estás haciendo la ESO y demás, pues, te recomendaría, pues, ir por el SMR. Lo que al final das todos los conceptos, inclusive das conceptos de redes. Este grado medio, pues, ya te permite irte a un grado superior, ¿no? Que eso sí que es el que tiene más salida laboral, por así decirlo. Yo, por ejemplo, hice los grados superiores de DAO y DAM, ¿no? Los desarrollo web y desarrollo multiplataforma. Bueno, aquí también igual un poco, ¿no? Había gente que venía de grado medio, por lo que ya tenía un poco más de base, y había gente que venía de, pues, no, de este, de bachiller, ¿no? Aunque sea de bachiller tecnológico, pero igualmente venían sin ningún tipo de base. Entonces, todo lo que sean estudios oficiales, rollo de grado medio, grado superior y demás, siempre suelen ser, como te digo, estudios que se centran, que al principio no tengas ninguna base y poco a poco vas, vas arrancando, ¿no? Yo te recomendaría, antes de empezar a estudiar ciberseguridad y todo eso, tener un background previo, en cuanto a estudios se refiere, y antes, pues, sí que es empezar y eres jovencillo y demás, empezar por el grado medio y luego por el grado superior. Yo, por ejemplo, es como empecé, luego hablamos que es una pregunta de las que tal, pero así es como empecé y de cómo, de lo que empecé a hacer de YouTube, por así decirlo, ¿no? De mi experiencia del grado medio, mi experiencia del grado superior. Entonces, si quieres iniciarte y demás, pues, bueno, en mi canal tienes un montón de vídeos de mi experiencia del grado medio, de consejos, experiencia del grado superior, experiencias en el máster. Así que yo te recomendaría empezar por la base. No queramos ir más de lo que, ¿no? Al principio, pues, hay que asentar los conocimientos y yo creo que es la mejor manera. Mucha gente que igual se quiera de entrar muy de golpe en el hacking porque quiere tocar lo que se ve, ¿no? El, coño, ha conseguido comprometer un servidor, una web, por lo que sea. Pero, claro, tú si no sabes cómo funciona la web, no vas a saber comprometerla. Si no sabes qué son las redes o cómo funcionan o cómo se comunican los ordenadores, es que no puedes hacer casi nada. Solo puedes seguir tutoriales. Un poco lo que hacíamos de pequeño, pero realmente no estás entendiendo bien los conceptos. Entonces, bueno, pues, sí, asentar las bases y luego ya, pues, toquetear cosillas. Efectivamente, Dani, sí, efectivamente. Y en el caso de alguien que ya tenga, ya, bueno, pues, una buena base, yo que sé, haya hecho en los grados superiores que tú hiciste o en el caso de, bueno, en el caso superior que yo hice puedas ir, que, bueno, es uno de los tres que hay realmente de informática. Entonces, bueno, cuando ya una persona tiene las bases, ¿cómo le recomendarías empezar? Bueno, pues, si ya tienes las bases, y mira, yo es que, claro, en aquel entonces, yo cuando hice, cuando terminé los grados superiores, no había un máster como tal, ¿no?, para los grados superiores. Ahora sí, ahora lo equivalente a un máster para un grado superior es el curso de especialización. Eso antes no estaba. Entonces, yo me hice un máster privado. También me pilló en tiempos de pandemia y todo eso. Entonces, era una situación un poco complicada, por lo que yo me hice un máster y demás. Al final, un curso de especialización es básicamente lo mismo que un máster, solo que enfocado para la gente que viene de formación profesional. Te recomendaría que, yo creo que ahora mismo hay cursos de especialización casi de cualquier materia, por lo que yo te recomendaría a o ir a un curso de especialización que te va a enseñar todas las bases necesarias para luego ya dar el salto, ¿no?, o inclusive un máster sea en remoto o en semipresencial. Al final, lo mismo las dos cosas. Viene a ser un poco lo mismo, o por lo menos el mismo enfoque. Luego, ya a raíz de ahí, si ya tienes unos estudios y te sale una oportunidad laboral, empiezo a trabajar cuanto antes, porque el estudio está muy bien, pero donde más vas a aprender vas en el trabajo. Y luego puedes compaginar el trabajo con estudios y seguir compaginando todo eso, que realmente donde más vas a aprender es en el trabajo. Entonces, pues lo dicho, resumen. Pues un máster o un curso de especialización. Y mientras, si te sale una oportunidad, que también muchas veces no te va a salir por ahí porque sí, tienes que buscar un poquito tú, pues empieza a trabajar cuanto antes. Y si a lo mejor, imagínate que tú quieres dedicarte a la diversidad ofensiva, quieres hacer hackinético, pero mientras por el camino te sale un trabajo, mientras estás estudiando de, no sé, defensiva en el shock, pues coges el trabajo, vas aprendiendo cosillas y ya luego das el salto a donde tú quieras estar. Así que es lo primero que te puedes recomendar. Me parece perfecto y sería eso. Desde lo que has explicado, desde cero conocimiento hasta, bueno, pasando por un conocimiento básico de informática hasta llegar a ya lo que es la ciberseguridad, comparto totalmente tu punto de vista o tu opinión. O sea que sí, 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 perfecto. Has hablado de, bueno, el máster que hiciste, bueno, hacer un máster de ciberseguridad. Y bueno, mucha gente cuando, bueno, pues quiere formarse en ciberseguridad, sobre todo en el hackinético, opta por ciertas dedicaciones, bueno, pues CH, OSCP, CPHE y hay un montón, ¿vale? Pero pocas veces alguien se centra en más hacer un máster de ciberseguridad. Entonces, un poco por si quieres contar tu experiencia y si lo, bueno, pues si lo quieres... Sí, claro, sí, sí. Al final yo creo que un máster, ¿vale? No deja... Partimos por la base de que un máster es lo esencial, ¿vale? Es la base. Entonces, yo creo que un máster ya no es lo mismo que era antes. Antes cuando alguien tenía un máster, uff, era un máster. Hoy en día todo el mundo tiene máster y tú puedes sacarte un máster en cualquier universidad privada o lo que sea, ¿no? Al final un máster no deja de ser la base, pero por esa misma razón la base es importante. Por lo que antes de meterte a lo mejor a una certificación, de querer ir a tope con ello y demás, tienes que saber o por lo menos tener una base muy generalista de lo que son las cosas a nivel también de técnicas, normativas y, no sé, entonces un poquito... y teóricas también, ¿no? Es necesario también tener un poco más de teoría, aunque no nos guste la teoría, porque no nos gusta la teoría y estaría empollando. Muchas veces es necesaria para entender los conceptos que luego vas a poner en práctica, de manera práctica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo antes te recomendaría un máster o un curso de especialización, pues sí, porque ahí vas a aprender todas las bases que te van a ser necesarias para que luego en esas certificaciones que tú vas a cursar, todo lo que vayas a dar le vas a decir, ah, es que esto es esto, ¿vale? Ah, es que esto se hace por esto, es mío, me acuerdo que yo lo estudié, eso es muy importante. Luego ya empiezas con las certificaciones. No nos olvidemos que el máster es la base y las certificaciones es tu especialización, que tú vas haciendo por tu cuenta, aunque también tu especialización es el trabajo que tú haces, tu experiencia. Entonces, es muy importante el tema del máster. Hay mucha gente que le da ascos el tema del máster. Bueno, a ver, aquí es algo bastante importante y es que hay muchas personas con certificaciones. Eso está muy bien, pero, por ejemplo, cuando vemos el mercado y demás, hay pocas personas que tienen máster o que tienen grado superior o que tienen carrera. No es por el hecho de que tengas que tener la carrera, sino que a mí también el hecho de que tú tengas un máster, un grado superior o una carrera, me demuestra que tienes compromiso, ¿no? A la hora de asistir, de plazos, de horarios, que al final un trabajo es eso. Una persona que saca una certificación va un poco a su bola. El hecho de que también tengas esos estudios ya te han acostumbrado a seguir una métrica, a cumplir unos plazos, a estar en horarios, o también es un trabajo. Entonces, también es importante no solamente lo que aprendes en el máster, que es la base, sino también a lo que te vas acostumbrando hasta que llegas a un trabajo. Así que yo creo que es importante por muchos aspectos, no solamente por el tema didáctico, por el tema currículum, sino también al... Muy bien. Una de las preguntas que se suele hacer más la gente es si, a nivel de hacking, ¿vale? Bueno, pues una persona que esté aprendiendo hacking y demás, si es necesario el saber programar, ¿vale? Es de las preguntas que más se suele hacer la gente. Entonces, tú que has hecho dos grados superiores de programación y de que ya tienes algunas utilidades muy chulas que si quieres puedes hablar de ellas y demás, pues me molaría que contases un poco tu punto de vista. Muy buena pregunta y a mí me la preguntan un montón. ¿Yo creo que es necesario saber programar? Sí. Es decir, no saber programar a nivel de programador como tal, no, no. Sino el tú tener una idea y trasladar esa idea a una lógica de programación y que te automatice una tarea. A ese nivel, como si dijésemos scripting, ¿vale? Que sepas scripting en el lenguaje que quieras. Mientras controles un lenguaje, luego todos son iguales. Al final lo único que cambias la sintaxis, pero tú tienes la lógica. Así que si programas en Python, en Bash, en PHP, en C, en Java, da lo mismo porque luego a la hora de cambiar otro lenguaje es prácticamente lo mismo, la lógica es la misma, pero cambia la sintaxis. Yo creo que sí es importante saber programar porque te puede automatizar mucho la existencia, te puede ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, como tú has dicho, una de mis utilidades, una de mis herramientas que tenemos en GitHub es Blackstone. Blackstone Project es una herramienta que a los pentesters nos sirve para generar los informes de las auditorías de manera automática. Tú te instalas Blackstone Project para tu Cali o para tu Parrot, lo arrancas y tienes ya de por sí 224 vulnerabilidades, tanto en español como en inglés. Y ahí tú das de alta un cliente o una CTF que estás haciendo o incluso un examen y tú vas encontrando vulnerabilidades, vas haciendo con el clic, 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 vas diciendo que vulnerabilidades vas encontrando, pones la evidencia con la imagen y luego ya a la hora de generar el informe que es lo que tú tienes que hacer a mano, que lo tienes que currar, que si el índice, que si le das descripciones, recomendaciones, tabla de criticidad, tal, 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 todo eso te lo hace automático el informe. Entonces el saber programar te permite estas cosas. Cosas que a lo mejor como un informe que se guardan, por así decirlo, se reservan jornadas enteras para hacer informes en el trabajo, tú eres capaz de generarte un programa que te lo hace en cuestión de segundos. A ese nivel sí que es importante saber programar y también, como comentabas antes, si vas a hacer un pentesting a una aplicación web, pues aunque no sepas cómo se ha hecho esa aplicación web, por lo menos entiendo un poco la lógica de cómo lo hubieras hecho tú y cómo poder salirte de ese camino que te están obligando a hacer para romper la lógica de la aplicación. Entonces, sí, por lo menos, a nivel de scripting es necesario. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, a nivel... Sí, da igual, pero es necesario. Sí, porque, bueno, a ver, también, bueno, lo que tú has dicho, si sabes, no hace falta que sepas programar, yo que sé, una web a 100%, pero si sabes mínimamente las bases de cómo puede estar hecha, pues te ayuda un montón. Sí, 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 sí. Yo más, cuando más aprendí, bueno, hacking web y demás, fue cuando más Cañade estaba metiendo al tema de desarrollo, porque estaba viendo muchas cosas de backend, muchas cosas de... ciertas cosas implementadas, y bueno, pues fue cuando más se aprendía cómo estaba hecha por detrás, entonces luego, pues, yo que sé, ciertos ataques, es como las inyecciones SQL y dices, coño, vale, por eso tengo que sanitizar el input, por eso tengo que preparar las queries, o sea, cosas por el estilo, entonces, sí, sí. Justo, justamente eso, justamente eso. Y también, muy importante, un ataque SQL, ¿por qué está pasando eso? Un ataque, un XSS, ¿por qué pasa un XSS? Saber más o menos las bases de entender lo que estás haciendo, porque sí, tú puedes lanzar el SQLMap si quieres, y te puede funcionar o no, ah, pues no funciona. Pues que a lo mejor sí funciona, pero tienes que adaptarlo, ¿sabes? Entonces, es, pues, entender un poco el contexto de lo que se está haciendo y a poco a poco aprender, pero por lo menos entender qué se está haciendo, o qué puede estar pasando por detrás. Porque estoy pensando, bueno, estoy preparando un curso, o estoy pensando en preparar un curso de web avanzado, ¿vale? Bueno, más bien un curso de hacking web completo, y estoy preparando sobre todo la parte de fundamental, ¿vale? Porque quiero hacer mucho hincapié en, yo que sé, saber cómo funcionan bien SQL, saber cómo funciona bien HTML, bueno, PHP, JavaScript, y meter mucho énfasis en la base, de cómo funciona todo, para que luego sepas, yo que sé, si sabes cómo funciona la estructura de un archivo XML, pues luego un XXE, vas a saber cuando hablas de entidades y hablas de ciertas cosas, vale, ahora ya sé por qué pasa esta ataque y tal. Entonces, bueno, pues, siempre va a ser buena opción el saber cómo programar una cosa, para luego saber romperlo. Justo, eso es, sí señor, eso es. Muy bien, tengo una pregunta, ¿vale? Que me la, bueno, me la hago yo y se la hace mucha gente, y es que, bueno, para quien no lo sepa, hay dos certificaciones muy conocidas en el mundo del hacking, que sería la achiconocida, creo que es la más conocida junto al CH del mundo del pentesting, que es el OSCP, y hay otra que, bueno, es un poquito menos conocida, pero también es muy conocida y que se está haciendo muy popular, pues, en estos últimos años, que sería el FPPT. Entonces, si me puedes explicar un poco tu experiencia y tus, explicar un poco las diferencias entre ambas certificaciones, porque son unas que, unas certificaciones que son muy equivalentes en cuanto a temario, y tú que estás haciendo el OSCP y ya tienes una de las dos, pues, si puedes contar un poco tu punto de vista. Sí, mira, en el OSCP yo ya estoy a punto de examinarme, prácticamente. Entonces, ya te puedo decir todo el contenido, ya me lo he cursado y demás. Y, bueno, la verdad es que, como tú bien has dicho, la más conocida, o la más rimbombante, por así decirlo, es el OSCP, ¿no? Pues, a ver, te comento. Yo hice la OSCPT primero, y a mí la OSCPT me supuso un reto. Me gustó mucho, lo veo en un examen muy divertido, y aprendes un poco de todo, ¿no? No aprendes el directorio activo, como el que dice, porque al final eso es de los OSCP, pero sí aprendes muchos conceptos de redes, y sobre todo lo que más se centra el examen es en pivoting, que es el pivoting, al final es acceder a equipos que no están en tu mismo segmento de red a través de un equipo comprometido, ¿vale? En cuanto a nivel de dificultad, yo creo que si eres una persona que se está iniciando y acabas de salir del máster, o lo que sea, y tienes alguna noción ya, o tienes, por ejemplo, el EJPT, creo que el OSCP puede ser una muy buena y muy gran certificación para ti, porque es una certificación muy generalista. No es una certificación extremadamente difícil, de hecho, para nada lo es. Es una certificación que yo creo que está accesible para todo el mundo, y a las pruebas me remito, tú te vas a LinkedIn, pones OSCP, y aparecen 20 ya. O sea, prácticamente todo el mundo tiene el OSCP. No es una certificación difícil, es una certificación que todo el mundo se puede sacar y es muy generalista, te da las bases para todo. Mientras que el EJPT es una certificación más concreta, es una certificación que se centra únicamente en explotación de equipos a nivel de red, de infraestructura, pero también en pivoting. En el OSCP sí que hay un pivoting, pero es un salto como mucho o dos. Si no me equivoco, el EJPT eran como 5 o 6 saltos, no me acuerdo. Entonces tienes que utilizar tecnologías o herramientas que, por ejemplo, en el OSCP no se utilizan como Metasploit. Entonces, a nivel de dificultad, yo creo que el EJPT y el OSCP están a la par. Lo diré cuando... No quiero hablar demasiado porque aún no me he examinado. Cuando me examine, haré un vídeo ahí dándole bendiciones o hate a la certificación que se la merezca. Pero yo creo que las dos te pueden aportar un montón. Ahora bien, tema de precios. ¿Qué te aporta más y qué te aporta menos? Yo creo que ambas te aportan un montón, sobre todo porque el EJPT sigue manteniendo hoy el buffer del flow. En los EJPT ya lo quitó. El buffer del flow está bien para tener una base de cómo funciona a nivel de pila de memoria y todo eso. Está guay. Pero en cuanto, por ejemplo, los EJPT son mil pavos. Mil y pico pavos. Y si te pillas el plan de un anual, creo que son dos mil y pico. Pero el EJPT es que es prácticamente la similitud a los EJPT, solo que de otra entidad certificadora de alguien que se ha sacado de la manga. Es decir, que al final no nos olvidemos que las certificaciones son una academia que alguien se ha sacado de la manga y se ha hecho famoso, pero no deja de ser algo privado. No es nada arreglado. Creo que las dos te pueden aportar un montón. Si vas corto de presupuesto, métete con el EJPT que vas a aprender muchísimo y no tiene nada que desmerecerle a los EJPT. Ahora bien, el EJPT, como tú has dicho, es mucho más popular. Y en todos los filtros de recursos humanos, de pliegos de proyectos y todo eso, pues sí te puede servir más si la tienes, porque entras dentro del proyecto, del pliego, por el mero hecho de tener el EJPT porque es lo único que piden. O EJPT o CH y demás. Pero a nivel de conocimientos, yo creo que incluso el EJPT te puede aportar mucho más porque el EJPT te obliga a hacer un informe profesional. Un informe profesional y es un poco más realista porque al final son dos semanas de examen, no dos días. Bueno, el EJPT es un día de examen o otro día de reporte. Pero la EJPT o la WPT o la que sea, son dos semanas. Una semana de examen y otra semana de reporte. Y no se centran tanto en los findings, por así decirlo, sino en la profesionalidad del informe. Mientras que los EJPT se centra más en que hagas un write-up. Cómo lo has hecho y lo que has encontrado. Y un write-up no es la vida real. Tienes que centrarte más en el informe y la calidad de los resultados. Y la calidad del informe. Entonces me gusta más, yo creo que el EJPT te puede aportar más a nivel profesional, a nivel de vida real, por así decirlo. Y el EJPT te puede aportar mucho más para entender todas las bases. Y por lo menos, si no tienes curro, tener ya el EJPT para poder acceder a tu primera oportunidad. Aunque no es necesario tener el EJPT, también te digo. Pero bueno, yo creo que a nivel de dificultad están las dos ahí, pero yo creo que me decantaría un poco más por la EJPT por el nivel de complejidad. Porque los EJPT no te obligan a comprometerlo todo al 100%. Tú con que tengas 70 puntos de 100, apruebas. El EJPT no. El EJPT tienes que comprometerlo todo a nivel de root al 100% y ponerlo todo un informe bien explicadito. Que el informe, tranquilamente, son 70 páginas. ¿Sabes? Entonces, creo que te aporta mucho más. Pero bueno, al final es también gustos y presupuesto de cada uno. Cuando tenga ya el EJPT, que en breves, ahí sí que me pondré más cañero con este temita. Creo que es una pregunta que se hace mucha gente, incluso yo. Porque yo en su momento me la quería sacar el EJPT. Y bueno, ya me dijiste y por lo que dice también mucha gente, es que teniendo el EJPTT sería un poco examinarte un poco de lo mismo añadiendo ciertos temas. Y bueno, pues yo tampoco le quería dar mucho bombo a una certificación que, bueno, que yo creo que no te aporta mucho, o en mi caso, pues no te aportaría tantísimo. Y bueno, yo creo que, bueno, teniendo el EJPTT, incluso a mí lo que me gustó del EJPTT es que, aparte de lo que tú has dicho del reporte, porque yo creo que el reporte sí que tiene que ser ahí pues casi 100% real, es que el escenario que te encuentras en el examen es tal cual una empresa, o sea, una empresa que tiene máquinas de mierda, o sea, no tienen una seguridad muy alta, pero te lo montan todo como si de verdad fuese una empresa. Entonces, el OSTP, aparte de la parte de Active Directory, que sí que es un poquito más conectada, yo creo que son muchas máquinas sueltas. Entonces, bueno, pues la parte del examen también creo que es bastante realista, ¿no? La del EJPTT. Si no recuerdo mal, el OSTP es un directorio activo que creo que consta dos máquinas, de los cuales son 40 puntos, y luego tienes tres máquinas más, de las cuales comprometerla son 10 puntos y escalar privilegios son 10 puntos más. Por lo que, si comprometes el directorio activo y comprometes dos máquinas y en una escala de privilegios, estás aprobado. Puedes dejarte una máquina ahí suelta y apruebas igual. Luego, también, si haces todo, bueno, puedes hacer toda la formación y si haces, hay unos laboratorios a posta del examen, que si lo haces todo, son 10 puntos más en el examen. Así que, bueno, en ese aspecto, no sé, en fin, yo creo que te puede aportar más en el EJPT por lo que tú mismo has dicho. El laboratorio, bueno, el examen del EJPT es eso, que al no ser máquinas separadas, igual comprometiendo, o sea, tienes que comprometer igual la última máquina, obviamente no voy a hacer mucho spoiler, ¿vale?, para la gente que se la quiera hacer, pero igual tienes que comprometer la última máquina, que la vas a comprometer con ciertos datos o ciertos archivos o ciertas cosas que te puedes encontrar en la primera. Entonces, esto se parece mucho a lo que sería una empresa real, porque igual te encuentras en la primera máquina comprometida unas variables de entorno con credenciales que se reutilizan en la última máquina. Entonces, bueno, pues me mola ese rollo de que sea bastante realista en cuanto a que esté todo un poco conectado, y en el tema del informe también me mola un montón. Y, no sé, creo que es una certificación que es muy recomendable. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues ahora que hemos entrado en el tema de las certificaciones, mucha gente se pregunta que si es completamente necesario el ser OSCP, EJPT, o mucha gente me pregunta, por ejemplo, oye, soy SPPT, ¿puedo encontrar trabajo o no lo van a tener en cuenta? Yo, por ejemplo, soy SPPT y, quiero decir, lo han tenido muy en cuenta a la hora de, bueno, meterme en la empresa, ¿vale? Y yo qué sé, creo que la gente está un poco liosa, ¿vale? Y se piensa que no, si no tienes el OSCP no entras a ningún lado. Entonces, bueno, para que aclaves un poquito... No hace falta tener OSCP para entrar como OpenTester. Depende mucho tu perfil y depende mucho tu background, tu baraje previo, por así decirlo. Yo cuando entré como OpenTester a un red team, que sí con ello, no tenía el OSCP, ni siquiera tenía el WPT ni el SPPT. O sea, tenía el ACPH, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál era...? Es que te ha dicho, depende mucho tu perfil, porque qué es lo que... Yo sí que tenía ya algunas nociones de hacking como tal, pero no tenía... Pero tenía ya background previo como programador. Entonces, muchas veces no es necesario tener las certificaciones, a no ser que no tengas ningún background previo. Si no tienes nada más allá que formación o estudios, pues ahí sí que te puede ayudar el hecho de tener una certificación. Aunque aún así no es 100% real de que si tienes OSCP te van a coger. Hay mucha gente que aún no... Que tiene OSCP y sigue trabajando otras cosas. Te recomendaría antes que mientras estudies, trabajes en algo más, sea en Blue Team, sea como programador, sea administrador de sistemas. Eso te va a dar mucho más valor que el hecho de que tengas una certificación. Porque no nos equivoquemos. Lo que aprendes no es saco roto. Todo te va a servir para algo. ¿Vale? Si tú tienes certificaciones y encima tienes ya un bagaje previo, perfecto. Pues ya está. Seguramente eso y tus soft skills, porque esto también es muy importante, no nos olvidemos de que aquí mucha certificación, mucha tal, mira cuántas certificaciones tengo, tal. Soy el puto amor de un montón de certificaciones. Y luego cuando estás en cliente, cómo te expresas, cómo hablas, cómo presentas el informe, ¿no? Cómo haces el kick off, o sea, es decir, cómo haces la reunión de contacto con el cliente, cómo sabes llevar tú al cliente. O sea, esas soft skills, ¿no? Esas habilidades de comunicación son más importantes que el que tengas una certificación, porque lo técnico se aprende. Lo demás también hay que trabajarlo. Es decir, al final tener soft skills también se aprende. La experiencia que tienes que tener antes de ser pentester también se aprende. Entonces no focalicemos solamente en certificaciones, porque eso es algo que al final se acaba sacando y te acabas aprendiendo, y focalicemos también en algo que te aporte a ti valor, ¿no? Como perfil, como el hecho de algo muy importante que son las soft skills. A mí, por ejemplo, no me serviría de nada. Si tú tienes un SCP, la CRTO, la OSE, tal, 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 pero no tienes ningún tipo de experiencia laboral, y encima si te meto un cliente, no te sabes expresar y no sabes, eres muy bueno técnicamente, pero no sabes trasladárselo al cliente que es realmente lo que interesa. Entonces hay que trabajar otras cosillas. Hay que trabajar el tema social, hay que trabajar las habilidades de comunicación, que eso es algo que se aprende. No, aquí... No, es que yo no soy comunicativo, a mí no se me da bien explicar. Porque no quieres. Apréndelo, prácticalo, y ya verás como poco a poco lo vas haciendo. Yo tengo gente en mi equipo que al principio no se expresaba nada bien y ahora los tenías que ver, macho. Ahora, vamos, llevan reuniones solos, llevan todos solos y el cliente le entiende a la perfección. Eso se aprende. Lo que pasa es que si te cierras, pues no lo vas a aprender, pero todo se aprende. Así que hay cosas más importantes, aparte de la certificación, como tu primer empleo. Una vez ya tengas experiencia, ya todo esto pasa a un segundo plano, porque se supone que ya lo sabes, todo esto ya lo has asumido, lo sabes, y tienes experiencia. Así que si tienes 5 años de experiencia, pero no tienes el OSCP, te digo yo que la empresa se va a pasar por el forro que no tengas el OSCP. Haciendo un par de preguntas, ya saben que entiendes, y ya está. Así que no son necesarias las certificaciones, ni es relevante que tú tengas el OSCP para entrar como tu primer trabajo. Hay otras cosas que se valoran también, pero eso no se dice. Y es muy importante. O por ejemplo, el trabajo en equipo. Por ejemplo. Claro, es decir, de nada sirve que seas un máquina y que no trabajes en equipo, o que debajes a los demás porque no saben lo que tú, o que te guardes los conocimientos para ti y no compartas. Es decir, hay que trabajar, es decir, las OSCP, trabajar en equipo, la comunicación, todo eso es muy importante. Ahí, por ejemplo, en la primera entrevista que me hicieron, pues bueno, yo era raso, era programador, porque yo antes de ser Pentest era programador, tenía una certificación muy básica, pero como tenía muy buena comunicación, como sabía trasladar muy bien lo que sabía, como tal y tal, pues son cosas que suman también. Es muchas veces más importante eso. Y el que te gusta trabajar en equipo, porque esto no es algo individualista, tú tienes que tener un equipo trabajando contigo también. Entonces es muy importante también eso. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, no tenía absolutamente nada de experiencia trabajando en equipo, así que había hecho pues mis cosas. Pero sí que le vi lo importante que era el primer día. O sea, desde el primer día, es imposible que tú, en un proyecto medianamente serio, sin tener experiencia, lo puedas hacer todo. Es imposible. O sea, tienes que segmentar trabajo y aprender a trabajar con gente. Y eso desde el primer día lo estoy haciendo en la empresa y estoy súper cómodo. Yo he pensado que me iba a costar más el trabajar en equipo, pero es muy necesario. Claro. Es muy necesario, además de que no todos sabemos de todo. Todos tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Pues tú puedes tener más facilidad o una fortaleza en un tema y en otro no. Pero tú luego, tu compañero tiene más facilidad en el otro tema. Entonces, os unís, lo complementáis, tú aprendes de él, él aprende de ti y es un trabajo en equipo. Al final también es verdad que llevar todo un proyecto solo a nivel de infraestructura, a nivel de web y encima incluso, el click off con el cliente, reunir el seguimiento, crear el informe, ver el informe que todo esté bien y presentarlo a un cliente y hacer la defensa del informe con el cliente y el equipo de desarrollo y demás, llevar todo eso tú solo. Bueno, a ver, cuidado. No estamos hablando de un perfil middle, junior, pero eso ya es de nivel senior o manager inclusive. Entonces, ahí ya estamos haciendo cosillas que tal. Es muy importante trabajo en equipo, no estamos solos. Así que ya sabéis, chavales, tenéis que prepararnos un poco más las soft skills, ¿vale? De trabajar en equipo y bueno, tú cómo recomendarías a alguien, a ver, eso realmente es con la experiencia, no realmente, o sea... Ah, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué recomendarías en qué caso particular? En caso de, el típico, vamos a ponernos un poco, bueno, fuera, o sea, en un caso muy específico, ¿vale? El típico, vamos a decir hacker, que sabe muchísimo, pero que no sabe hablar con la gente y que, bueno, pues llega una empresa, ¿qué le recomendarías para eso, mejorar las soft skills? muchas veces, yo creo, yo creo, a lo mejor me equivoco, muchas veces el tema de no saber o no, no saber hablar o no saber trasladar, ¿vale? Es o por timidez o por inseguridad, ¿no? ¿Qué te recomendaría? Yo como, ¿cómo rompí esa barrera? Exponiéndome, al final, graba vídeos, haz algo, grábate, el hecho de tú estar delante de una cámara representa muchas veces estar delante de alguien explicándole algo, aquí es una cámara, pero te pones nervios igualmente, entonces, ¿qué te recomendaría? Pues, grabar vídeos, hacer algún tipo de contenido, exponerte a la crítica de los demás, que es muy importante, exponerte a verte en la cámara, verte hablar, porque solo tú vas a hacerlo en tu día a día, la cámara representa a la gente que tienes detrás y las críticas, a las críticas y las preguntas de los propios clientes que te van a hacer también, y el verte y el escucharte es algo que va a estar en tu día a día porque te vas a ver y hablar por Teams, entonces, yo creo que es un todo, uno, hazte un vídeo o crea contenido y eso poco a poco va a hacer que pierdas la timidez y el tema de la seguridad, pues bueno, yo creo que todos el tema es el síndrome del impostor siempre presente, por mucho que sepas, así que eso va a estar ahí, eso es trabajártelo tú mismo, pero el tema de la inseguridad o el tema de la timidez, eso se puede trabajar, ¿cómo? exponiéndote, no queda otra, ya está, no hay más, entonces ya tú busca la manera que más te guste de hacerlo, si es por YouTube, si es por LinkedIn, si es por Instagram, comparte cosas, comparte cosas y crea contenido y eso poco a poco va a hacer que se te quite el miedo, hablo en público por lo menos. encima matas dos pájaros de un tiro porque eso hace mucho en tu currículum, o sea, si tú estás creando contenido ya sea por LinkedIn, por YouTube o lo que sea, eso en tu currículum, ojito que pueden ver de una mejor manera si te sabes explicar, si sabes explicar todo lo que sabes, o sea que, eso es, pues ya sabéis, chavales, o sea, seguir estas recomendaciones y os pierden en la primera entrevista que hagáis. Sí, sí.